Si no has visto este gráfico en tus redes sociales esta semana, estás en nada. Hola, mi nombre es Diego Avendaño y a raíz de los hechos de la última semana ha habido bastante interés en las redes sociales por definir qué es ser de derecha, qué es de izquierda, lo cual me parece bastante saludable porque durante mucho tiempo y en varios procesos electorales ha habido este tipo de satanización de la izquierda, de terruqueo. Creo que es la primera vez que hay una tendencia en las distintas redes por definir qué es ser de izquierda. Entonces ha comenzado a circular en Twitter el llamado test político. Y cuando lo vi me recordó bastante algo que había hace algunos años que se llamaba el Political Compass o la brújula política, que era un test que circulaba también en internet desde el 2001 y que todavía sigue en línea, donde a partir de algunas afirmaciones tú expresabas si estabas de acuerdo o en contra y en qué medidas te arrojaba en qué cuadrante estabas porque no todo es tan fácil como estoy muy a la izquierda o estoy muy a la derecha sino que hay además ciertas cercanías o ciertas medidas que dan ciertos matices a tu tendencia política. Y ahora tenemos el test político, que el test te da como más bien cinco lugares, ¿no? Que te define como progresista o de izquierda, conservador o de derecha, liberal de un lado, autoritario de otro y hay un campo adicional para el centro. Pero yo siento que en estos test falta un poquito de profundidad en las afirmaciones que se dan o en la manera como se plantean. La brújula política está toda denunciada en inglés y tiene algunas afirmaciones, algunas con las que tú tienes que manifestar tu acuerdo o desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que te dicen controlar la inflación es más importante que controlar el desempleo. Entonces yo creo que en verdad acá faltaría más bien abrir un poquito la perspectiva sobre cuáles son las implicancias de una situación o la otra, ¿no? Que, por ejemplo, puede haber alguien que esté de acuerdo en que controlar la inflación efectivamente es más importante que controlar el desempleo. Pero ¿qué pasa si tenemos a mucha gente desempleada? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de esto, no? Por ejemplo, que podría aumentar eventualmente la delincuencia o que, por ejemplo, haya mayor oferta de tu puesto de trabajo, con lo cual muchos sueldos podrían venirse abajo. Entonces hay algunas variables que están escapando a una afirmación tan simple y tan superficial. En el test político no es tanto si estás de acuerdo o desacuerdo con algo, sino que te ponen a partir de algunos campos, te dan algunas afirmaciones y tú tienes que marcar aquella con la que estás más de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una que dice, que habla sobre servicio militar. La premisa es, la defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. Entonces te da tres opciones, ¿no? El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y o a la formación de los jóvenes. La siguiente es, el servicio militar debe ser voluntario, es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior. Y la tercera afirmación es, el servicio militar debe ser voluntario en caso de existir ejército y de ser así, su naturaleza debería limitarse a las funciones más esenciales de defensa. Pero, ¿qué pasa? Supongamos que yo elijo la primera. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y o a la formación de los jóvenes. Si yo hablo de esto, debería además someterme a las consecuencias que implica esta afirmación o estar de acuerdo a esto. Entonces, si el servicio militar debe ser obligatorio, yo también debería ser servicio militar. Entonces, ¿sería justo que yo, por ejemplo, abogue por el servicio militar obligatorio cuando yo mismo no quiero hacer servicio militar? Tenemos otros campos, como por ejemplo, globalización. Dice, voy a solamente leer una. El Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Parece razonable, pero ¿qué pasaría con la industria peruana? ¿Y qué consecuencias trae eso a la industria nacional? No solamente en el Perú, sino en muchos otros países. O la de impuestos. Los impuestos son necesarios para superar los gastos del Estado. Los impuestos deben reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Y claro, eso podría ser razonable para muchas personas que más o menos podemos pagar un seguro particular. Por ejemplo, en el caso de salud. O podemos pagar un colegio. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con qué presencia tendría el Estado en esos casos? Y recordemos lo importante que es esto. En un país como el nuestro que ha sufrido del terrorismo, que justamente ha aprovechado la ausencia de Estado de muchos lugares para poder hacer lo que les daba la gana. Acá tenemos otra. Por ejemplo, el Estado moderno suele ir acompañado del concepto de una nación. Entonces, voy a leer solamente dos. Una es, el Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad y la cultura. ¿De acuerdo? Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. ¿De acuerdo? Pero también tenemos otra que dice el Estado debe proteger y o promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. Y entonces, también, nuevamente, cabe pensar, ¿no? Si el Perú es un país tan multicultural, esa es gran parte de su riqueza, ¿no? ¿Hasta qué medida también sería conveniente que el Estado proteja esta riqueza? Proteja las lenguas originarias, proteja las manifestaciones culturales, para que esto, además de darle, además de que es algo que pertenece a mucha gente, es algo con lo que mucha gente vive y que, creo yo, debería merecer protección, en muchos casos también representa un atractivo hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, si vamos a hacer estos test o esos cuestionarios, deberíamos tener mucho cuidado con qué estamos respondiendo, con pensar un poquito más allá de lo que me conviene a mí individualmente. Porque, además, otra de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es que muchas veces la gente no sabe que forma parte de la gente, que cuando mencionamos a la gente o hablamos del ciudadano de a pie, nos olvidamos que eso también nos comprende a nosotros, que nosotros no somos la excepción, somos parte de todo este grupo. Entonces, y nuevamente menciono el caso de la pandemia, porque cuando se dice que debemos evitar salir a sitios concurridos o debemos evitar las reuniones sociales, muchas personas sienten que son la excepción, que a ellos no les va a pasar o que esa medida no rige para ellos. Ya desde un enfoque de la moral y de la ética, ¿qué pasa si todos piensan de esa misma manera? ¿Por qué yo tendría mayor derecho a pensar que soy la excepción y otra persona no? Una persona que yo no conozco, una persona totalmente desconocida, podría pensar también que es la excepción a la norma. Entonces, desde ese punto de vista, creo que así como las normas rigen para todos, las políticas que muchos pensamos que deberían regir para la colectividad también van a regir para nosotros mismos. Así que, nuevamente, yo creo que es importante tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque se puede hacer realidad. Y también otra lección que nos ha dado la pandemia es la importancia de la empatía. Entonces, cuando pensemos en una medida que afecta a un gran grupo de personas, pensemos en las personas. Es bastante fácil pensar en muchas medidas cuando nosotros tenemos muchas facilidades y lo que se llama ahora privilegios a nuestro alcance. Por ejemplo, pensemos qué pasaría si no hubiéramos tenido acceso a educación a educación. Y ya no hablo de educación privada, sino solamente a educación básica. ¿Qué pasaría si no hubiéramos tenido acceso a agua potable, si no hubiéramos tenido acceso a servicios de salud? Hay muchas situaciones en las que en un país que es tan desigual como el nuestro, se vuelven bastante importantes. Voy a dejar los enlaces de esos test en la descripción del video. Mi nombre es Diego Vendaño, así que muchas gracias por estar aquí. ¿Y si soy de izquierda pero asintomático? ¿Y si soy de izquierda pero asintomático?